Ay que bonito es volar a las once de la noche, a las once de la noche, ay que bonito es volar, ay mamá, subirse, dejarse, caer, en los tirantes de un coche, en los tirantes de un coche, que hasta quisiera llorar, ay mamá, me agarra la bruja y me lleva a su casa, vuelve maceta y una calabaza, me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta y me da de comer, y dígame, dígame, dígame usted, cuantas criaturitas se ha chupado usted, señora ninguna, ninguna lo sé, ando en pretensiones de chuparle a usted. A una bruja me encontré, por el aire va volando, por el aire va volando, a una bruja me encontré, ay mamá. Entonces le pregunté, a quien andaba buscando, me dice quien es usted, soy cantador del guapanguay mamá. Levantate chucha, levántate Juana, que viene la bruja detrás de tu hermana. Levantate Peppa y levántate Adela, que viene la bruja detrás de tu abuela. Y dígame, dígame, dígame usted, cuantas criaturitas se ha chupado usted. Señora ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle a usted. Señora ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle a usted. Ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Ahora sí, maldita bruja, ay mamá, ahora le vas a chupar a tu marido el ombligo, a tu marido el ombligo. Y hasta quisiera llorar, ay mamá. Cuando a tu marido le encuentro durmiendo, me arranco las piernas y me voy corriendo. Cuando a tu marido le encuentro dormido, me arranco las piernas y me voy contigo. Y dígame, dígame, dígame usted, cuantas criaturitas se ha chupado usted. Señora ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle a usted. Señora ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle a usted. Señora ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle a usted. Señora ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle a usted.